Estoy enamorado de Estoy enamorado de Mira lo que pasa cuando entro en acción Contra la pared plegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared plegadita el muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Mira lo que pasa cuando entro en acción Contra la pared plegadita el muro Contra la pared plegadita el muro Vale lo que quiere esa nena Vale lo que quiere esa nena Lo que quiere esa nena Baila baila con el general Baila baila con el general general, ja, 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 интересно lo que pasa cuando entro en acción. Todo está caliente, todo el mundo está caliente, todo está caliente, Todo el mundo está caliente Todo está caliente Todo el mundo está caliente Está caliente Está caliente Flow encendida Activo la turquina Que se viene matando Y revetando la bocina Perreando con a febote La nena con escote Se lucen bailando Y me pide que la azote Y me pide que la azote Debo al tempo 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 Y me pide que la azote Debo al tempo Tempo Por eso necesito el sangraire La llave a otro oscuro Mira con disimulo Pa' que No nos ve Cuando te toque No nos vean Cuando te besen No nos vean La llevo pa' oscuro Mira con disimulo Pa' que No nos vean Cuando te toque No nos vean Cuando te besen No nos vean ¿Dónde está la más putita? Para abajo Para abajo Alto que dale Para abajo Para abajo Para abajo Alto que dale Para abajo ¿Dónde andan los hinchas? Los hinchas de River ¿Dónde están? Los hinchas de boca Y es que no se palma Se casa mañana Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Aunque lo compré un jabón ¿A dónde está la roja más fiestera? ¿A dónde está la roja más fiestera? Que la música retumbe en la bocina Me gusta que la música retumbe en la bocina Que la música retumbe en la bocina Me gustó que la música retumbe en la bocina Meñendo la cadera pa' delante y para atrás Meñando la cadera pa' adelante y para atras Para atras Sandungueo, quiere sandungueo Sandoongueo, quiere sandungueo Sandoongueo, quiere sandungueo ¿Qué pasa cuando entro en acción? ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó. El party te encendió y retumbando el dembo, 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 retumbando el dembo. El party te encendió y retumbando el dembo, 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 retumbando el dembo. Háblame lo slow, háblame lo slow, háblame lo slow, háblame lo slow, dembo, dembo. Taquito, taquito, muévelos suave. Taquito, taquito, toma, 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 taquito, taquito, muévelos suave. Taquito, taquito, toma, 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 taquito, taquito, muévelos suave. Taquito, taquito, toma, 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 taquito, taquito, muévelos suave. Taquito, taquito, taquito. Me gusta que la música retumba en la bocina. Bumper, ella sí que tiene, ven grandote el bumper. Y yo me le pego, paso vale el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumper, bum, 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 bumper. Ella sí que tiene, ven grandote el bumper. Y yo me le pego, paso vale el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bumper. Bumber, bum, bum. Ella lo menea, 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 menea Ella lo menea, 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 menea Y ella menea, 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 menea Y ella menea, 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 menea Cuidado qué pasa cuando hay tren en acción Te res, te res Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Y ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Mostrame dónde está el grupo de solteras más borrachas De todas con las manos para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Tereo, tereo, tereo Tereo, tereo, tereo Tereo, tereo, tereo Tereo, 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 tereo Tereo, tereo, tereo que se pegue, 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 Fueste, 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 fueste Te harás culeo, te harás culeo Contra la barera Rá, 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 rá Contra la pared Rá, 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 rá El culo pa' atrás Rá, 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 rá Lo que pase en el boliche se queda en el boliche Maveréate pa' atrás Traño, 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 tra Me gusta como baja, baja, baja como baja, baja. Me gusta como Baja, Baja, Baja como Baja, Baja Y que no levanta la mano, que, que, que Maneja el patrullero Me gusta como Baja, Baja, Baja como Baja, Baja Me gusta como Baja, Baja como Baja, Baja Y que no levanta la mano, que, que, que Maneja el patrullero Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche Tu casa es la chapeadora, la chapeadora Tu casa es la chapeadora, la chapeadora Tu casa es la chapeadora, la chapeadora Y como corre el botelleo se ve media hora Perrea mami perrea 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 Le dicen ja lo chapeador y grita que se joda La melga p'a trik La Melga Patrick